¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo la sección de productos terminados, ¿vale? He terminado algunas cosillas y quería daros mi opinión acerca de ello. Así que si queréis saber mi opinión acerca de los productos que he terminado, quedaros a ver el vídeo. Bueno, en primer lugar os tengo algunos productos faciales y capilares y una base de maquillaje, ¿vale? Y bueno, voy a empezar por el capilar. En primer lugar os enseño esta... ¡Ah! ¿Lo diré? Esta laca de Pantene, ¿vale? Su precio en Primor es de 2.95. Es la de fijación fuerte, la número 3. Me encanta, me encanta. Tengo como sustituta ahora mismo hasta que vaya a Primor la de Nelly y la de Deli Plus. Pero tengo que reponerla. Me encanta esta... Me encanta esta laca. Me da algún volumen al pelo cuando me la aplico. Impresionante. Me fija súper bien lo que son los rizos. Además, tiene un olor súper rico. No huele a la típica laca de esta que tú te eches y tú dices... ¡Qué mal huele! No, huele súper rico. Huele súper bien. ¡Ay! Me encanta, me encanta. Cumple su función súper bien. Fija, da volumen. No me deja el pelo así como acartonado o como sucio en ningún momento. Incluso a veces me la he aplicado, ¿vale? Para hacerme una coleta. Y al día siguiente pues digo... Bueno, me voy a dejar un poco el pelo suelto. Y se quita los restos súper bien. No te deja el pelo apelmazado ni mucho menos. Y sin duda os la recomiendo 100%. Iré a por ella. Y para mí hasta ahora es la mejor laca que he podido probar. No es cara, vale 3 euros. Y me encanta. Así que si estáis buscando una laca buena, buena, os la recomiendo 100%. Producto facial, os voy a enseñar el agua termal de la Rocher Possei. Creo que se pronuncia. Ya sabéis que el inglés y yo no somos muy amigos. Esta también la compré en Primor. No me acuerdo muy bien su precio. Pero creo que vale entre 15 y 20 euros. ¿Puede ser? No lo sé, pero creo que vale eso. Trae 300 mililitros. Y voy a leer un poco lo que pone y lo que se supone que hace este agua termal, ¿vale? Dice... Tratamiento esencial para pieles sensibles. Calma la piel hidratada por factores exógenos. Son tratamientos dermatológicos. Y contribuye a prevenir el envejecimiento cutáneo. Apto para adultos y bebés. Tengo que decir que me encanta este agua termal. Yo tengo la piel muy muy seca, como ya sabéis, he dicho varias veces. A veces, aquí sobre todo en la aleta de la nariz, me suele picar mucho. Tengo esta parte muy rojita. A veces me suele picar la piel, si la tengo... Pues mira, algo tan tonto como cuando estoy limpiando mi casa, de estar con el polvo, pues la verdad es que después suele picarme la piel. Y yo cojo, me aplico un poquito de mi agua termal. Me calma la piel, me calma la irritación. Me da, me crea una sensación súper fresquita en la piel. Y la utilizo muchísimo. Me encanta, iré a por ella de nuevo, repetiré. Porque creo que merece lo que cuesta. A lo menos más barata, es que no me cuesta muy bien. Pero sé que no es muy barata del todo, porque esta marca no es muy económica del todo. Pero me encanta, ¿vale? Lo dicho, es que me da una sensación a la piel, súper fresquita de frescura. Me quita la irritación, me quita los picores. No sé, es que en cualquier momento te la puedes aplicar. No tiene que ser solamente cuando te desmaquillas, es que en cualquier momento. Así que me encanta, iré a por ella y os la recomiendo 100%. Os enseño también el bifásico de Ciaja, ¿vale? Que es de Primor, cuesta 3,20€. Lo he acabado. Y bueno, está bien, me gusta. Cumple su función, hay que agitarlo antes de usar. Y bien, la verdad es que cumple su función por 3,20€. Creo que merece la pena. Quita bien el maquillaje. Bueno, deja un poco de resto. Tiene que estar ahí un poquito, ¿cómo diría yo? Tiene que estar un poquito insistiendo en la zona del maquillaje. ¡Ay, los pelos! Tiene que estar un poquito insistiendo en la zona del maquillaje. Pero bueno, la verdad es que por su precio a mí me gusta. La verdad es que a mí las cosas de esta marca me suelen gustar bastante. Y lo mismo, os la recomiendo. Por 3,20€ está bastante bien. Lo siguiente que os enseño es una muestrecita que me dieron en Sephora cuando compré la paleta de Too Faced. Y es esta crema de Olay. Mirad, es que la he gastado enterita. Y huele súper bien, ¿vale? Es una mini talla y he tardado, pues, por lo menos un par de meses o tres en gastarla. Era una mini talla bastante generosa. Creo que me la voy a comprar, aunque ahora mismo estoy utilizando esta de Pons. Pero esta también, pues, se me está acabando. Y creo que volveré a comprarme esta. Me encanta, me encanta cómo me deja la piel, me la hidrata. Se supone que es anti... Que es anti-edad, intensiva tres áreas. Pero bueno, es que yo tengo que decir que... Que a mí me funciona bastante bien. Me noto la piel muy hidratada, no me la noto nada reseca. La arrojece igual, me la noto que es o que me hidrata. Y me quita un poco los picor. Yo tengo que tener mucho cuidado con las cremas. Porque, bueno, mi piel es muy sensible aparte. Y a veces hay cremas que he tenido que dejar de utilizarla. O productos que he tenido que dejar de utilizar. Porque se me irrita bastante mi piel. Y me... Perdón. Y me afecta bastante. Pero esta la verdad es que me gusta bastante. Y volveré a por ella. O sea, me la compraré. Porque esta trae 15 mililitros. Y la verdad que es una crema que yo recomiendo. Y Olay no es una marca excesivamente cara. Y la verdad que a mí me da buenos resultados. Os enseño estas toallitas de maquillante de Dely Plus. En este caso es la piel seca y sensible. Cara y ojos. Y bueno, yo la verdad que me suelo desmaquillar con mis algodones. Pero hay veces que vengo súper baja. O vengo de noche y no tengo ganas de quitarme el maquillaje. Y me doy con mis toallitas. Seguiré comprándolas. Son las que más me gustan. Proberla del día. Pero la verdad es que me sigo quedando con esta. Trae... Aloe vera, hidratante, calmante. Y para... Como yo he dicho que a mí me irrita todo mucho la piel. Pues estas toallitas me gustan un montón. No me irrita la piel. No me deja sensación seca e irritante. No sé. Me gusta bastante. Y sin duda pues seguiré comprándolas. No sé cuánto cuesta. Uno o dos euros puede ser que cueste. Dos euros como mucho. Trae 25 toallitas. Son hipoalergénicas. Y bueno, por eso creo que yo que no me irritan. Y sin alcohol. Y me encanta. Y bueno, pues seguiré comprándolas. Lo siguiente que os enseño es el agua micelar de la marca Sephora. No voy a tirar el dispensador porque el dispensador me encanta. Voy a meter dentro el de Carrefour. Porque es que mirad, hacéis así con el algodón, impregna el producto. Y la verdad es que me encanta. Es un agua micelar desmaquillante que para mí del momento es la mejor que he probado. Para desmaquillar para mí es la mejor. A mí realmente sí me quita el maquillaje este agua micelar. Yo hacía así. Y de una pasada me traía el maquillaje. Lo que pasa es que creo que es un poco cara. Creo que cuesta 9 o 10 euros. Trae 150 mililitros. Y esta trae 500 y me cuesta 6 euros en Carrefour. O sea, a ver, como este ninguna. Pero gastarme creo que son 10 o 12 euros. No lo sé muy bien. Pero sé que ronda ese precio. Me duele un poquito, la verdad. Pero si en algún momento puedo volver a permitírmelo. Pues sí la compraría porque me encanta. En Sephora me dieron una mini talla, ¿vale? En este caso Waterproof. Y mirad cómo está también. Es que me encanta esta agua micelar. El dispensador genial. Y bueno, sin duda si puedo volveré a comprármela. Porque me encanta. Aunque obviamente primero voy a utilizar, voy a acabar, la de Carrefour. Pero la recomiendo si podéis permitirosla. Porque es que de maquillaje de una pasada os trae todo, todo el maquillaje. Así que a mí al menos me encanta. Os enseño algo que me duele en el corazón, que se me haya acabado. Me duele mucho. Y es mi base de HD de Make Up For Ever. ¡Ay, qué dolor más grande! ¡Por Dios! ¡Me encanta! Y es que me duele mucho que se me haya acabado. Es que estoy ahí apurándola. Creo que la voy a meter al baño marido. Yo que sé, a ver si puede. ¿Por qué hacen los botes así? Es que no lo entiendo. Porque es que yo ahora podía rajarla y coger un poquito más de producto. Es la base de HD de Make Up For Ever. Esto es una pasada de base. Es la base. Este viernes que se casó mi prima fue la que utilicé para maquillarla. La maquillé sin exagerar a las 1 de la tarde. Y ahora a las 4 y media de la mañana. Y mi prima seguía intacta con el maquillaje. No se la había ido para nada. Fotografía genial. Y es que es... La quiero mucho. Porque es increíblemente perfecta. Trae su dispensador. Trae 30ml como todas las bases. Creo que es una base que esculpe la piel. Te deja una piel tan bonita. Pero tan bonita. Que parece de muñequitas de porcelana. Me encanta. Mi base, como sabéis, low cost. Es mi foto finish de Catrice. Que me la han descatalogado. Pero mi base más de alta gama, ¿vale? Sin duda es esta. Su precio creo que cuesta unos 40€. A mí me costó más barata porque yo la compré en la Feria de Armilla. Me costó creo que 29€ por ahí. Sí, creo que me costó 29€ en el stand de Make Up For Ever. Y bueno, me da igual que cueste 40€. Iré a comprármela en cuanto pueda. No tengo duda. Porque es que para maquillaje tanto de novia. Es genial. Fotografía genial. Mi tono es el 127W. Y bueno, a ver si cae y mi Rubén me la compra. Porque es que es la caña. Es que no puedo decir nada malo de esta base. Lo dicho, fotografía. Duración. De verdad. Desde la una de la tarde que la maquillé. Hasta las 4 de la mañana que... Y estaba la niña intacta. O sea, es una pasada. Estaba intacta. Y claro, no solamente que ustedes decís. Bueno, claro. Pero es que ustedes... Pensar que una novia... Pues le dan besos, le dan abrazos. Ellos llora porque la pobreza pega una pecha de llorar que no vea. Y la base es que no se movía. No se movía de ahí. Me encanta. Por favor, si podéis, podéis permitirosla. Probárosla porque... Para mí es la mejor base que he probado de alta gama. Y sin duda, pues en cuanto pueda, iré a comprármela de nuevo. Pero a ver si puedo rascar por algún lado, chiquilla. Pero la recomiendo 100%. Bueno, he terminado esta prebase de ojos de la marca de Lipro. Me queda un poco, pero es que ya... No me gusta. No me gusta esta prebase. Creo que no cumple su función. Dice que a Lee se mantiene el color. A mí esto me dejaba unas grietas que no vea. Se me ponía enseguida. Se me cortaba enseguida las sombras. Y no sé. A mí la verdad que esta gama de Deli Plus... Tanto esta como esta, ¿vale? A esta le queda ya también muy poquito para terminarla. La verdad es que a mí no me gusta para nada esta gama de Deli Plus. Las dos cosas me las regaló mi madre. Y esta no creo que cumpla su función. A mí por lo menos ni me mantiene el color, ni me alisa el párpado. Ni me aguanta las sombras, ni mucho menos. Así que yo no la recomiendo para nada. Me gusta mucho más la de... O la de Makeup Revolution. O la... Incluso la de Essex. Me gusta mucho más que esta. Y para nada, para nada la volveré a comprar. Ni repetiré con ella. Quizás alguna me digáis que a ustedes dos vais muy bien. Si es así, decídmelo aquí abajo en comentarios. Porque, no sé. Quizás sea mi... Mi ojo, mi párpado. Pero vamos, yo tengo el párpado seco. No sé. Es que... Nada. No me aguanta absolutamente nada. Y sin duda, no la recomiendo. Al menos desde mi punto de vista. Para mí no vale absolutamente nada. Creo que cuesta entre 4 y 5 euros. Y os lo digo. Para eso mejor la de Makeup Revolution. Incluso la de Essex. Mucho mejor que esta. Así que... Para abajo. Pero vamos. Castaña dura y pura. No la recomiendo para nada. Por último, os enseño este contorno de ojo. Que me lo compré en el corte inglés. ¿Vale? Y... Vale. Aquí este lo compré en el corte inglés. Y bueno, este contorno de ojo, la verdad, que al principio me gustaba. Dice que para todo tipo de pieles. Pero bueno, una vez que ya empecé a probar... Empecé con este. Pues este lo he ido, dejado un poquito aparte. Y la verdad que el que lo ha estado utilizando ha sido mi marido en los últimos meses ha estado utilizándolo él. Y bueno, él dice que a él sí le ha gustado. Él tampoco entiende mucho de esto. Pero bueno, yo había dado mi opinión hasta que la probé. Y probé esta. Pues estoy utilizando este. Y bueno, tengo que decir que a mí sí me ha gustado. Está bien. Dice que... Que sirve para disminuir las bolsas y ojeras. Y creo que de verdad disminuía sus bolsas y ojeras. Y está bastante bien. Aunque a mí me gusta mucho más el que yo utilizo ahora. Pero trae 15 mililitros. No me acuerdo muy bien cuánto costaba. Pero no sé si fueron 9 o 10 euros. Y la verdad que está bien. Si algún día no tengo otro en contorno de ojo y voy al corte inglés. Pues quizás lo cogería. Y a mí me ha gustado, ¿vale? No es... Yo qué sé. No es como explicarlo. No es algo que tú digas... Me tiro, me rasgo las vestiduras. No. Pero está bastante bien. Hace su función. Y bueno, por el precio que tiene. Yo creo que está bastante bien. Pues si queréis un contorno de ojo. Incluso si lo queréis. Compradlo para vuestro novio. Pues vuestros maridos. Pues yo os lo recomiendo. Y está bastante, bastante bien. Y bueno, hasta aquí todos los productos que he terminado. Creo que he terminado una buena tanda. Ahora lo voy a tirar a la basura. Y nada, espero que os haya gustado. Si hay algo que no estáis de acuerdo conmigo. Porque yo he dicho que os me va mal. O que me va bien. Y vosotras no estáis de acuerdo conmigo. Si queréis hacerme cualquier consulta. Cualquier pregunta. Cualquier petición. Dejádmelo abajo aquí en comentarios. O también podéis enviármelo a mi correo electrónico. Que os lo dejaré también en la cajita de información. Os mando muchos, muchos, muchos besitos. Y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Adiós.